Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, licenciada, se la escucha. ¿Nos escucha usted? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciada, buenas noches, se escucha perfectamente. Aló, buenas noches, sí, se escucha. Sí, se le escucha. ¿Usted nos escucha, licenciada? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? No tengo audio. No. Aló, licenciada, ¿me escucha? Buenas noches. Aló, aló, licenciada. Hola, aquí se llama. ¡Erika! ¡Chila! ¡Ay, sí, sí! ¿Aló, buenas noches, me escuchan? ¿Aló, buenas noches, me escuchan? Sí, 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 buenas noches. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ah, buenas noches, que no lo podía escuchar, pero ese ya tenía un problema con mi audio. ¿Aló, ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, licenciada, la escuchamos. Sí, Lisen, la podemos escuchar. Sí, ah, ya, perfecto, perfecto. Bien, yo quería esperar unos cinco minutos, pero ya son las 7.35, así que yo creo que ya estamos como en la hora, 7.37 tengo ya. ¿Les parece si comenzamos? Falta todavía que se sumen una, dos personas más, pero cuando ya se sumen, pasamos listas. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Ya les llegó la clase número dos, ¿verdad? Está en la plataforma. Sí, sí, es Desarrollo Histórico de la Gestión de Recursos Humanos. Perfecto, perfecto. Ya, entonces vamos a trabajar hoy día en esa unidad. Me dice también, José, que los grupos de WhatsApp ya están listos y que tienen que haberles llegado a sus WhatsApp los grupos con los cuales ustedes tienen que conformar para hacer estos trabajos durante esta semana. ¿Eso es efectivo? ¿Están todos con su grupo o hay alguien que todavía no tenga un grupo para hacer sus trabajos? Ya tenemos. Ya tenemos. En grupo, vamos a ver. Ya tenemos grupos. Ya. Perfecto, es importante que todos estén conectados en términos de que algunas cosas, como bien chiquititas en términos de detalle. Es muy importante que los trabajos sean hechos en grupos, ya no que se dividan las preguntas, porque si ustedes se dividen las preguntas, las preguntas están hechas específicamente para que sean discutidas. ¿Se entiende? Entonces, si lo contesta uno solo, probablemente va a tener una mirada bastante cerrada de lo que solo va a mirar desde su óptica o desde su foco, de su visión. Por eso es que es importante que se conecten y que hagan su trabajo en línea. ¿Se comprende, verdad? Perfecto, cualquier que no tenga grupo o que tenga alguna dificultad, me lo hace saber llegar, me avisan, digamos, para que estemos siempre en contacto, sobre todo cualquier problema o dificultad se conectan con José. ¿Ya? Para que él les resuelva cualquier duda. Habíamos quedado también con el tema de las fechas, ¿ya? Y me gustaría un poco ser bastante consciente en términos de los tiempos. ¿Les parece si como fecha final para entregar los tres trabajos de esta semana ponemos el día domingo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o...? Ah, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo para que sea para el domingo. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, la idea es que el día domingo ya estén todos sus trabajos subidos en la plataforma. No me los manden por correo, súbalos directamente a la plataforma. ¿Ya? Está bien, Lita. Esa es como la idea y así tienen tiempo para ir haciendo estos trabajos porque el último que les va a llegar es el de la clase número tres. Entonces, la idea es que, obviamente, vayan haciendo estos trabajos con tiempo y no acumulen todo para el fin de semana, ¿ya? Yo sé que a veces con el tema de las casas y el trabajo está un poquito difícil, ¿ya? Pero, pero bueno, la idea es que nos pongamos de acuerdo y vayamos discutiendo estos temas. Si hay alguien que tiene alguna dificultad con alguna pregunta, alguna duda, me la hacen llegar también, ya sea vía plataforma o vía correo electrónico. Todos ustedes tienen mi correo electrónico porque está en el, ¿cuánto se llama? Está dentro del, de las presentaciones, ¿ya? Así que no hay ningún problema, ustedes me hacen llegar la pregunta y lo discutimos, ¿ya? Las preguntas que están en el foro también son para lo mismo. Todos tienen que participar del foro porque eso también entra dentro del tema de la evaluación de la clase virtual, ¿ya? La idea es que los trabajos sean discutidos, conversados y lo que estamos viendo acá, recordemos que es solo una pincelada en términos de inicios generales y por lo tanto, digamos, cada uno de estos temas, ustedes, en las distintas unidades que vayan viendo después o en los distintos módulos, lo van a ir profundizando. ¿Bien? Entonces, partamos pasando listo porque ya llegaron, tengo incorporado 20 personas. A ver, por favor. Cháron Pacheco está. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cháron. Ingrid Estívaris. Ingrid, ¿está? Buenas noches, sí, licenciada, aquí es presente. Perfecto. ¿Diego Merino? Aló, licenciada, sí, presente. Merino, Merino, perdón, perdón, perdón. ¿Deatriz Espinoza? ¿Deatriz estás? No está. Claudia, ah, deatriz estás, perdón, ya. ¿Claudian Breu? ¿Claudian? ¿Estás por ahí? ¿Daniela Beizaga? ¿Claudian? Claudia, buenas noches, buenas noches. ¿Daniela Beizaga? ¿Daniela? ¿Daniela Beizaga? ¿David Calizaya? Es David Benítez. Presente. ¿David Benítez? Sí. Ya, perfecto. ¿Y en la Calizaya no? ¿Es segunda apellida o no? Sí, es mi segunda apellida. Ya, David Benítez. Perfecto. ¿Telma Arias? Presente, licenciada. Presente, licenciada. Gracias, prima. ¿Saira Choque? Presente, licenciada. ¿Saira? Perfecto. ¿Día Ríos? ¿Día Ríos? Sí, presente, licenciada. Perfecto. ¿Reina Ciñani? Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Flavia Kisberg? Buenas noches, licenciada. Sí, acá. Buenas noches, Flavia. ¿Ibaro Castellanos? Presente, licenciada. Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Flavisa Jiménez? Presente, presente, licenciada. ¿Indira Zurita? Presente, licenciada. Elvia Rocha. Elvia. ¿Está? Elga Rocha. Buenas noches, licenciada. ¿Quién me está contestando? Elga Rocha. Elga. Elga, Elga. Me falta Elvia. Me comentaba que tenía problemas con el audio. Ya. Perfecto. Cuando se conecte, me avisa. Dile que me avise, por favor. ¿Ya? Ok, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias, Elga. ¿Y Silvia Moscoso? ¿Silvia? Buenas noches, licenciada. Silvia. Perdón. Hay dos personas más que se incorporaron al curso. ¿Cuáles son sus nombres, por favor, si están conectados? Porque tengo 20 personas dentro del foro. ¿Hay alguien que no haya nombrado? ¿Hola? ¿Hay alguien que no haya nombrado dentro de la lista y que esté inscrito? ¿No? Perfecto. Perfecto. Cartamos, entonces. Vamos a ver, entonces, ahora el tema de la historia, un poco de las organizaciones. Déjenme ver que… Puedo compartir la pantalla. Un segundo, ¿qué… Aló, un segundo, porque estoy viendo cómo tengo problemas para compartir la pantalla. Denme un segundo, por favor, ¿ya? ¿Ya? Abre, cuéntate. Oh, a por favor. Sí. ¿Se ve la pantalla o no? No, licenciada. No, espérame un segundo. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, licenciada. Ya, perfecto. Ya, comenzamos entonces. Perfecto, esto es la tecnología, nos juegan a las pasadas. Vamos entonces con el título, Desarrollo Histórico de la Gestión de Recursos Humanos. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo este concepto de recursos humanos, pero también cómo se ha ido desarrollando las organizaciones. Vale decir, esta idea de recursos humanos va a la par con el desarrollo de las organizaciones. Ya, han ido evolucionando ambas cosas de manera paralela. Entonces, es importante que vayamos viendo, digamos, cómo la organización ha ido mutando, se ha ido transformando, y junto con eso, cómo recursos humanos ha tenido que adaptarse a esta mutación de las organizaciones. En general, en el ámbito del desarrollo de las organizaciones, se habla de tres grandes momentos. Ya, el momento de la industrialización clásica, el de la industrialización neoplásica, y el de la era informática. La industrialización clásica se conoce más o menos desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya, más o menos va desde 1900 a 1950. Ya, que es todo el periodo donde aparece la crisis económica en Estados Unidos, el XVII, y la Primera Guerra Mundial. Después viene el segundo periodo de las organizaciones, que se habla de la industrialización clásica, o no, perdón, no clásica, y que va de 1950 en adelante. Vale decir, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, fuertemente el periodo de la Guerra Fría. Y en este periodo, las organizaciones, sobre todo las industrias, tanto automotrices como las industrias de armas, crecen enormemente. Y, por último, tenemos la era de la información, que es de 1999 en adelante, 1990 en adelante, cuando ya aparecen, digamos, propiamente tal, en lo que se suele llamar como las primeras, digamos, los primeros computadores, el internet, etcétera, etcétera. O sea, a partir de ese momento, digamos, ya tenemos una tercera etapa, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas podemos ver características de cada una de ellas? En el ámbito de la estructura organizacional predominante, ya, obviamente que en la era de la industrialización son profundamente burocráticas, en la era de la industrialización ya se ve una estructura organizacional matricial o mixta, sigue siendo piramidal, pero también se puede ir interconectando con algo más mixto. Y en la era de la informática, la estructura organizacional suele ser flexible, fluida y holística. Otro elemento o punto de comparación puede ser la cultura organizacional. ¿Qué entendemos por cultura? La cultura generalmente es el conjunto de conocimientos que tiene un grupo de individuos, ya, por lo tanto, tiene que ver con toda obra humana. Eso significa que, cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, es cómo se organizan estos individuos, cuál es su conocimiento, qué hablan, cómo es su tecnología, etc. Entonces, en la primera etapa, esta cultura organizacional está orientada al pasado, vale decir, son profundamente tradicionalistas y se rehusan al cambio. En la segunda, que es la nueva clásica, digamos, hay un énfasis en la adaptación al ambiente. O sea, hay un periodo de transición, se pueden adaptar, pero todavía siguen siendo resistentes. En cambio, la cultura organizacional, el era de la información, mira prioritariamente hacia el futuro. O sea, tiene una orientación y un énfasis en el cambio, en la innovación, etc. En cuanto al ambiente organizacional, las primeras, o sea, las primeras organizaciones, las primeras empresas son netamente estáticas. Ya, recuerden que nosotros hablábamos en la clase anterior de que esta primera etapa también se medía por la infraestructura, por el capital financiero, pero prioritariamente por, digamos, lo que la empresa podía mostrar en términos de implementación. Ya, son estáticas y por lo tanto previsibles, siempre actúan de la misma manera. En cambio, en la época neoclásica se intensifican los cambios. Ya son mayormente aceptados los cambios porque hay un mundo, se vive un mundo mucho más rápido, vuelvo a insistir, es el periodo post-segunda guerra mundial. Y, obviamente, digamos, en la época de la información es totalmente cambiante, imprevisible, turbulenta, porque, obviamente, digamos, acá es otro tipo de individuo el que empieza a trabajar. En el modo de tratar a las personas, en la era de la industrialización, generalmente los sujetos siguen, no hay la establecida, es rígido y el control es absolutamente estricto. En la era neoclásica, ahí se entiende a las personas como un recurso que debe ser administrado y en la era de la informática, las personas son vistos más como seres humanos proactivos. Lo que conversamos en la clase anterior tiene que ver con este capital humano que está lleno de conocimiento. En la visión de las personas, hay personas como proveedores de mano de obra en el ámbito industrial. En la nueva clásica, son personas como recursos de organización. Y en la tercera, son personas como proveedoras de conocimiento. Y, por último, en el ámbito industrializado, tenemos que, ¿cómo se denomina o cuál es la denominación? Aquí se habla de relaciones industriales. En la segunda, digamos, la neoclásica, ya hablamos de administración de recursos humanos. Y ya en la era de la informática, hablamos de gestión como talento humano. Bueno, de aquí me gustaría detenerme un poquito a escuchar, porque en el fondo, acá es muy importante entender, digamos, y me gustaría escucharlo a ustedes, en el ámbito de Bolivia, ¿en qué etapa creen ustedes que se sitúan las organizaciones? ¿Me escuchas? Buenas noches. Sí, la palabra, licenciada. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo particularmente considero que estamos en una etapa bastante mixta, dependiendo del lugar donde nos encontremos, dependiendo de las ciudades en las que vivimos, ¿no? En el eje central de Bolivia tenemos mucho más desarrollo, estoy hablando en el tema netamente privado, ¿no? Porque en el público sabemos toda la reglamentación que existe y, bueno, todas las metodologías que hay en el sistema público, entonces, de alguna manera, es igual. Y la verdad es que no creo que hagan una gestión de talento humano en el sector público. Sabemos que desde las contrataciones no son precisamente por parte o meritocráticas, ¿no? Si son por cuestiones políticas. Entonces, en la institución pública creo que estamos un tanto más atrasados a nivel nacional. En cambio, en las privadas, creo que el eje central ya hay empresas que manejan un poco más el tema de los recursos humanos, ¿no? Tienen unidades, se plantean con direcciones, mínimamente una jefatura, donde no solo se limitan a pequeñas cosas como contratos, licencias o vacaciones, nada más, ¿no? Si no, ya hacen un poco de lo que es la gestión del talento humano viendo lo que es el conocimiento de la gente, ¿no? Sí, desde esa lógica, entonces, todavía estaríamos transitando acá en Bolivia dentro de estas tres áreas. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? La palabra, licenciada, buenas noches. David Benítez, que habla. Lo siguiente, bueno, yo he estado bastantes años en el tema de la administración pública. Sin embargo, bueno, hace cinco años aún se manejaba el tema de administración de recursos humanos o había unidades de recursos humanos. Sin embargo, hace, vuelvo a recalcar, hace cinco años ya ha cambiado ese denominativo de recursos humanos. Ahora existen las unidades de gestión de talento humano. Obviamente, hay muchas entidades públicas que se preocupan por el talento humano. Hacen cursos de capacitación, están buscando siempre el beneficio. Obviamente, son pocas las instituciones que sí se preocupan por el tema del talento humano, ¿no? Del personal. Entonces, la mayoría, obviamente, como dijo el compañero, es netamente político, pero aún así, algunos buscan siempre beneficio de su personal para poderlos capacitar. Inclusive, en otras entidades son más estrictos, te piden al año por lo menos que hagas uno o dos cursos. Esos cursos son evaluados y son puntuados al momento de evaluar y para que puedas, obviamente, ascender o definitivamente te puedas salir a la institución. Entonces, pienso que algunas instituciones sí están ya cambiando en la era informática con el denominativo de talento humano. Eso podría decirle. ¿Alguien más que quiera participar? Licenciada, le habla Telmarias. Yo pienso, como mis compañeros, estamos en una etapa mixta. Depende mucho de la coyuntura que tenemos. La política también influye mucho en lo que es en lo público, pero en lo privado también hay empresas que son ya en una época, o sea, en el área de recursos maneja muy bien, pero también hay empresas privadas que lo manejan en la antigüedad, en lo clásico. ¿Por qué? Porque tienen ese régimen. Aunque se les da opciones, ellos están cerrados. A veces sí dan opciones, pero a veces no, se cierran. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a mí me han enseñado así. A mí me dijeron así. Entonces, tienen miedo al cambio. Eso es, Lice. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, escuchamos. Sí, comparto el criterio del primer compañero. Pienso que depende del departamento donde cada uno se encuentra. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, las empresas privadas dan incluso hasta cursos a los trabajadores para que puedan ellos capacitarse más en el área que se encuentran trabajando, ¿no? Y es verdad también lo que dicen respecto a las empresas estatales y las empresas privadas, ¿no? Hay mucha diferencia realmente, licenciada. Eso sería todo. Sí, sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciada. Tal vez como para terminar, Indira Zurita. Como bien decían los compañeros, en Bolivia mucho depende de la parte política. Sin embargo, debido a los estudios que se ven, lo que es recursos humanos, ahora llamado también gestión del talento humano, en las empresas privadas, en tema de educación, en tema de área técnica y tecnológica, se mide lo que es el tema de motivación, evaluación y seguimiento. Justamente se preocupan tanto por sus trabajadores, no solo por el trabajador, sino por sus beneficiarios también. Y eso mucho depende de las nuevas áreas, nuevas teorías que se ven implementando a nivel latinoamericano. Sí, gracias. Yo creo que acá en Bolivia todavía, inclusive, hay algunas empresas que están en la época de la industrialización clásica, o sea, vale decir, de 1900, ya que todavía tienen una relación con sus trabajadores de absoluto control, de que solo le importe, digamos, la mano de obra y ojalá mano de obra barata. Tenemos otras que están en el periodo neoclásico y, claro, también tenemos empresas que están entendiendo el tema de que hay que administrar en términos de gestión como talento humano. Entonces, lamentablemente, acá en Bolivia todavía hay muchas empresas que se mantienen en el ámbito de la etapa clásica y neoclásica, ya. A mí me ha tocado ver empresas que ni siquiera le entregan a sus trabajadores su liquidación de sueldo, ya. O que entienden el tema de recursos humanos como un mero administrador, o sea, es la persona que solamente da las papeletas de la previsión, del trabajo, de las vacaciones, pero que no hace gestión de recursos humanos propiamente tal, ya. Ahora, analizemos un poquito cómo se han ido dando estos fenómenos, digamos, o estos cambios en las distintas eras de la organización. Teniendo en la primera etapa uno de sus grandes representantes, Freddie Taylor. Ya, Taylor es muy, muy conocido en el ámbito de recursos humanos porque es casi uno de los fundadores de esta área, ya. Ya, él parte, a finales del siglo XIX, ya planteando que un estudio específicamente en, digamos, en las empresas metalúrgicas, y él es el artífice de una escuela que se va a llamar la escuela de la dirección científica, ya. Él decía, podemos ver y comprobar fácilmente el derroche de las cosas materiales, pero los movimientos torpes, ineficientes o mal digeridos de los hombres no dejan nada visible o tangible detrás de ello. O sea, vale decir, esta típica frase de que cuando uno, no sé, en Chile se dice sacar la vuelta, o sea, como da vueltas y vueltas y vueltas, pero en realidad es poco productivo, ya. Entonces, en el fondo, dice Taylor que, claro, uno en una empresa puede medir el derroche de producción, por lo que se llama el famoso excedente, ¿se entiende? Pero no podemos medir bien cuáles son el derroche de tiempo de los diversos trabajadores, ¿ya? Entonces, él plantea, ya, como va a ser este promotor de la organización científica en el trabajo, él plantea que la administración debe convertirse en una ciencia, y ahí él habla de la administración científica, ¿ya? Como les digo, él hace todo esto, es su primer estudio en las grandes industrias metalúrgicas de Estados Unidos, ¿ya? Y sus principales puntos van a ser determinar científicamente el trabajo estándar. Él quiere crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos. Por lo tanto, es sumamente importante para Taylor poder medir los tiempos de producción, ¿ya? Para medir los tiempos en que el individuo trabaja, digamos, de manera eficiente. Y aquí, si hay un término que se ocupa mucho en Taylor, es el tema de la eficiencia, ¿ya? No de la eficacia, sino que de la eficiencia. La eficiencia siempre tiene que ver con cómo nosotros utilizamos los medios que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. O sea, la eficiencia significa que no haya mucho derroche. Y aquí hay que marcar una diferencia con la eficacia. En el mundo de la administración se utilizan mucho estos dos términos. Se habla de la eficiencia y la eficacia, ¿ya? Cuando yo soy eficiente, cuando con los recursos que tengo logro los resultados esperados, y punto. Cuando soy eficaz, ¿ya? Cuando efectivamente logro los resultados esperados, logro los objetivos esperados, pero inclusive puedo ir más allá de lo esperado. Por ejemplo, en el mundo de la educación se habla de las escuelas o de las unidades educativas eficientes y eficaces. Y una unidad educativa es eficiente y eficaz, es que en igualdad de condiciones logra mucho más. Por ejemplo, a mí me ha tocado visitar algunas unidades educativas en el alto, ya donde iba a dar algunos cursos, y me encuentro con que hay algunas en el mismo sector, en el mismo sector, donde, por ejemplo, los niños en pre-kinder, perdón, en kinder y en primero, ya empiezan a leer y a escribir. Y eso significa, estoy hablando de unidades educativas en el alto, unidades, por ejemplo, que pueden ser públicas, pero que tienen un liderazgo, vale decir, un director, un profesor, que va más allá de la simple clase, ¿se entiende? Y que, por lo tanto, con los mismos recursos, logra eficiencia, porque hace lo que tiene que hacer, pero además logra eficacia. Porque los niños aprenden mucho más allá de lo que debiesen aprender en ese año en específico. Esa es la gracia de la eficacia. Ahora, existe mucha literatura al respecto, y es más, yo me he encontrado en libros con que dan vuelta los conceptos, así que hay que tener mucho ojo con eso. Pero, en el fondo, lo que de Taylor predomina en él es esta idea de la eficiencia, o sea, que con los recursos que se dan, se logran resultados ópticos. Y, por lo tanto, él trabaja con cuatro, la administración científica, él va a trabajar con cuatro principios fundamentales. El primer principio tiene que ver con la organización científica del trabajo. Él plantea que el administrador debe reemplazar los métodos de trabajo, teniendo en cuenta prioritariamente los tiempos, o sea, tiene que hacer más eficientes los tiempos. Después habla de la selección y entrenamiento del trabajo. Ubicar a las personas en su trabajo, eligiendo siempre al personal más capacitado. Vale decir, no todos podemos hacer de todo, sino que tiene que existir una especialización en el trabajo. También Taylor habla de la cooperación entre directivos y operarios. Vale decir, hay que alinear los intereses del obrero con los del empleador. ¿Y cómo se alinea esto? Según Taylor, a partir de una remuneración justa. O sea, aquel que hace más, recibe más. Aquel que hace menos, recibe menos. Y también habla de la responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. O sea, vale decir, el gerente tiene que planear, hacer gestión de planeación del trabajo. Y el operario tiene que desarrollar el trabajo manual. Y por lo tanto, aquí hay una fuerte diferenciación del trabajo. ¿Ya? Y al haber esa mayor diferenciación del trabajo, existe mayor eficiencia. Por eso que él aquí plantea también un poco lo mismo que el gerente está diciendo, que plantea los fundamentos y los principios. ¿Ya? Estos principios tienen que ver, primero que nada, con estudios científicos. O sea, él se dedica a medir los tiempos de rendimiento de los trabajadores. Hay una selección científica en el entrenamiento del obrero. ¿Ya? Y por lo tanto, digamos, existe toda una nomenclatura de trabajo para que él sea más eficiente. Hay una colaboración entre el administrador y el trabajador. Un poco lo que hablábamos. El administrador planifica, el trabajador genera la mano de obra. Y hay una división del trabajo y la responsabilidad entre administrador y obreros. Cada uno hace lo que le corresponde. Bajo esta lógica, Taylor dice, bueno, hay ciertas prioridades en el método y herramientas de trabajo para una mejor eficacia. Y por lo tanto, hay un estudio del tiempo, de los movimientos, estandarización de las herramientas, hay un departamento de planificación, principios de administración, tarjetas de enseñanza a los trabajadores. Plantea, como él hace este estudio, en el ámbito de la metalúrgica, del acero, plantea reglas de cálculo para hacer los cortes exactos del metal, sistema de ruteo, métodos de determinación de costos, selección de empleados. O sea, él establece una serie de elementos que van a, por así decirlo, estandarizar el trabajo. Y eso es sumamente interesante en el ámbito de Taylor. Recordemos que estamos hablando del principio del siglo XX. Otro de los máximos exponentes de este periodo de la industrialización es Henry Ford. Y en el caso de Ford es muy interesante porque Ford, a principios del siglo XIX, abre esta empresa, digamos, la Ford Company, y él introduce dos elementos o dos conceptos muy interesantes, que son la especialización del trabajo, que ya había sido previamente, ya en alguna medida diseñada por Taylor, y la cadena de montaje. Son dos elementos nuevos que él comienza a trabajar. Y por lo tanto, digamos, él dice que con estas cosas puede existir una especialización del obrero o del trabajador, hay una transformación en el esquema de la industria y hay una reducción en los costos. Porque al implementar la cadena de montaje, obviamente se reduce el costo. Es como producción a gran escala. A la reproducción a gran escala, ya se reducen mayormente los costos. Ford tiene una frase muy interesante, que dice que el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Los libros que se escriben de él, él dice que quebró varias veces en su vida, o sea, que fue la ruina por lo menos tres o cuatro veces. Y eso le permitió volver a reinventarse. Hay varias historias así, si ustedes pueden ver o revisar, que son bastante interesantes. No sé si han visto alguna vez, un poco la historia de la vida del fundador de McDonald's, que también era una especie de emprendedor, tuvo varios emprendimientos a lo largo de su historia, y hasta que va con, digamos, el preciso, que tampoco fue una invención para él, él compra el nombre, pero él le da todo un espíritu a la marca, digamos, y transforma la marca, ¿ya? Entonces, Ford dice que la diferencia entre el fordismo y el taylorismo es que el fordismo involucra una innovación. Y no se logra principalmente a costa del trabajador, sino que a través de estrategias de expansión del mercado. O sea, la innovación no tiene que ver con una sobreexplotación del trabajador, sino que con generar formas para expandir el mercado. ¿Cómo yo puedo hacer que este auto, que es un producto exclusivo y de élite, sea un producto de la masa, de la clase media, que cualquiera pueda, no que cualquiera pueda comprar, pero aquel que hace un esfuerzo y ahorra, etcétera, etcétera, puede llegar a adquirirlo. Esa es la pregunta que él se hace, y por eso que maneja el tema de la expansión del mercado. Ahora, si hay mayor volumen de unidades de un producto, debido al bajo costo, perdón, de un producto debido a esta cadena de ensamblaje, y su costo es reducido, ya por las razones que ya dijimos, habrá un excedente de la producción que superará numeréticamente la capacidad, y por lo tanto, esta compra ya no va a ser una compra de élite, sino que va a haber otros consumidores que también van a poder adquirir un automóvil. Luego aquí, vemos las primeras cadenas de valor, perdón, las primeras cadenas de montaje, ya en producción de los primeros autos a gran escala. A Ford le costó mucho conseguir la patente para poder producir sus autos a gran escala, porque a principios del siglo XX, obviamente, el auto era un elemento de élite, por lo tanto, ninguno quería que, o nadie quería, nadie de la élite, quería que el auto se masificara. Así que fue toda una lucha que dio Ford para poder conseguir, digamos, las patentes y poder comercializar estos autos a gran escala. ¿Cuál es el contexto histórico y socioeconómico en que surge el Fordismo? Bueno, está marcado por la Primera Guerra Mundial, por la crisis económica del 29, la caída de la Bolsa de Valores de Norteamérica, que, no sé si han visto películas, pero es dramática y mucha se sentía, hay hambre en las calles y esto no solamente afecta a Estados Unidos, sino que afecta prácticamente a todos los países del primer orden, como Europa, fuertemente, y, bueno, y Estados Unidos. Y, por lo tanto, se establecen lo que se llaman las medidas keynesianas que tienen que ver con un Estado benefactor. El Estado tiene que introducir dinero dentro de la economía para que la economía se pueda reactivar, porque, sino de lo contrario, es imposible. En esa época es donde Ford empieza a, digamos, implementar esta, el tema de los automóviles y después esto se va a cristalizar durante, digamos, la guerra, porque él entrega también o empieza a entregar autos para la guerra. Inclusive, en algún momento también se coloca a hacer armas, etcétera, pero no tiene mucho hecho. principales premisas de este modelo. Primero, hay un aumento de la división del trabajo, o sea, la persona, el personal que coloca los asientos en el auto solo hace eso, no hace nada más. ¿Ya? Hay una profundización del control de los tiempos de producción del obrero, vinculación, tiempo de ejecución, que esta también es una idea que viene desde el taylorismo. Hay una reducción de los costos, aumento de la circulación de la mercancía e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados. O sea, empieza a aparecer una clase subalterna, la elite, una clase media. Ya, Ford se caracteriza por pagarle muy bien a sus trabajadores. ¿Ya? Hay políticas de acuerdo entre el obrero organizado y sindicalizado y el capitalista. De hecho, prácticamente todas las empresas de Ford existían o él permite que se formen los sindicatos. ¿Ya? Porque la producción en serie es lo más importante. ¿Ya? Él entiende que si el empleado o el obrero está bien pagado ¿Ya? Y tiene todas sus condiciones económicas al día y sus leyes sociales, etcétera, va a estar más placentero. Por lo tanto, era un lujo en esa época trabajar en cualquier empresa de los Ford. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este modelo? Obviamente, la línea de montaje, ya esta cadena de montaje, la producción en serie, la estandarización, la posibilidad, el intercambio de las piezas, o sea, si se me echa perder una pieza yo puedo cambiarla, el adoctrinamiento de un sujeto uniforme, porque solo trabaja en eso, no hace nada más que eso, y la intervención estatal keynesiana, como ya dijimos. ¿Ya? contribuciones del modelo, ya obviamente que hay una disminución en los tiempos de producción, reducción en el intervalo durante el proceso, hay un aumento de la producción, hay un salario mínimo por día, por hora, por jornada laboral, se trabaja solo ocho horas en las empresas de Ford, hay líneas propias de crédito para financiar automóviles, Ford entiende que si él vende automóviles a sus trabajadores, estos trabajadores van a salir a la calle y eso también es publicidad para él, y por lo tanto, digamos, él financia que sus propios trabajadores también compren autos. De hecho, Ford cede acciones de la Ford Company a sus trabajadores con el fin de incrementar los ingresos de los empleados y que aumente así su capacidad de consumo y por lo tanto el mercado se expande. ¿Ya? Hay una hiper especialización en un paso puntual en la cadena de producción, el individuo, como ya dijimos, solo hace eso, no, si yo coloco asientos, no estoy colocando las ruedas, ¿Ya? porque para eso hay otra persona especializada y eso hace que también exista una disminución en los tiempos, ¿Ya? O sea, Ford entiende que cada uno de estos cambios que él va a realizar o que cada uno de los beneficios que él genere dentro del personal, eso va a beneficiar siempre a la producción, para él lo más importante es esta producción en serio. ¿Cuáles son las críticas o las debilidades de este modelo? Primero hay una subordinación del trabajo del obrero a la máquina, ¿Ya? O sea, vale decir, prácticamente el obrero se convierte en una pieza más del ensamblaje. No existe construcción colectiva de conocimiento, o sea, a mí no me interesa que este trabajador sea creativo, sino que haga solo siempre lo que tiene que hacer y nada más. Este modelo presupone siempre un mercado en expansión, lo cual no es cierto porque por algo vienen las crisis, o sea, no siempre el mercado se expande y el mercado no siempre va a tener capacidad de consumo, ¿Ya? No siempre va a tener capacidad de consumo. Hay una dependencia de la labor repetitiva que realizan los empleados los cuales terminan desgastados y aburridos, o sea, la monotonía, hay falta de motivación en los trabajadores porque vamos a ver más adelante que no solo la motivación es económica, entonces, obviamente que esta repetición constante y esta falta de, por así decirlo, desafío dentro del trabajo genera aburrimiento y desmotivación dentro de los trabajadores. Un elemento muy importante que es la deshumanización del trabajador, ya vuelvo a decir, el trabajo se convierte prácticamente en una pieza más dentro del ensamblaje y por lo tanto hay una creación de una cultura de masa. Yo veo que los otros andan en auto y también quiero ese mismo ya, o sea, hay una masificación de esta idea del consumo colectivo. Ya, las principales empresas industriales donde empezó a ser utilizado este modelo formiano se dan prioritariamente y hasta el día de hoy en las empresas digamos automotrices y en las empresas de armamentistas. ¿Ya? Y nos damos cuenta también que mucho del fordismo tiene su base también en el tailores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. Otro elemento importante, ya otro autor muy significativo de esta época tiene que ver con la etapa de la industrialización neoclásica y aquí encontramos al máximo representante de este periodo es Elton Mayer. ¿Ya? Mayer que es un sociólogo, psicólogo de origen australiano especializa en la teoría de la organización de las relaciones humanas, ¿Ya? Y él elabora un estudio sobre la conducta humana en el trabajo y concluye que las organizaciones son sistemas sociales y que el trabajador es el elemento más importante de esta que está dentro, digamos. ¿Ya? Recordemos que Mayer es del periodo neoclásico, vale decir, de 1950 a 1990 o sea, hasta 1990. Él plantea una teoría de las relaciones humanas, ¿Ya? Estudia los jefes y el efecto psicológico que podían producir en las condiciones físicas del trabajador en la relación de producción, ¿Ya? Y demuestra que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados, o sea, vale decir, que Mayer se da cuenta que este trabajo repetitivo, rutinario, etcétera, donde el trabajador no es escuchado, ¿Ya? Genera animadversión del trabajador y el trabajador empieza a no cooperar. Mayer es conocido por sus estudios de organización del comportamiento que incluye el estudio de Hank Turner o de la lógica del sentido de los trabajadores y de la lógica del costo y la eficiencia de los directivos que podría conducir a conflictos dentro de la organización. Entonces, lo que más le interesa es ver cómo existe una integración de las variadas perspectivas tanto de los trabajadores como de los gerentes o directores dentro de una empresa. Mayer lleva a cabo esta experiencia en la Western Electric Company, una empresa de electricidad que tenía como objetivo determinar la relación entre la satisfacción del hombre y la eficiencia de los obreros en la producción. Él se da cuenta que solo en una sala se sitúa a un supervisor y a un colaborador y al empezar a observar a los trabajadores se da cuenta que cuando los trabajadores se sienten observados empiezan a ser como más proactivos. Por lo tanto, los individuos se convirtieron en un equipo y el equipo se entregó de todo corazón y espontáneamente para cooperar con el experimento solo cuando ellos se dan cuenta que en el fondo están siendo observados. También plantea que la posibilidad de que los trabajadores que reciben atención especial rindan mejores resultados tan solo porque recibieron dicha atención. O sea, se da cuenta en este trabajo cualitativo de investigación que al sentirse observados los trabajadores sienten que están recibiendo una atención y solo al recibir esta atención ellos sienten por lo tanto que comienzan a colaborar. ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento? El nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador sino por normas sociales y las expectativas que lo rodean. ¿Por qué es tan importante esta conclusión? Porque los seres humanos se define la personalidad de los individuos se define que está compuesta por el carácter y por el temperamento. El temperamento tiene que ver con toda nuestra carga biológica y nuestra carga emocional mientras que el carácter tiene que ver con lo que nosotros vamos formando los hábitos sociales que vamos formando a partir de los grupos que nos rodean. Los grupos que nos rodean son grupos primarios que son la familia y los grupos secundarios. Por lo tanto la idea fundamental es que este trabajador ya le interesan mucho más las normas sociales y las expectativas que le rodean más que solo la capacidad física. ¿Ya? Vale decir el trabajo incide fuertemente en el carácter de la persona. Otra conclusión fuerte que saca es que el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. O sea vale decir los trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos. Generalmente actúan y reaccionan como grupo. Aquí hay algunos estudios que dicen que aquellas personas que se destacan demasiado son rechazadas por el grupo y aquellas que son más flojas también son rechazadas por el grupo. Si ustedes se fijan cuando estaban en el colegio muchos de ustedes aquellos que eran digamos muy buenos estudiantes ya no tenían una cantidad de amigos y aquellos que eran malos estudiantes nadie quería hacer un trabajo colaborativo con ellos porque uno sabía siempre que al final terminaba haciendo el trabajo uno. Entonces los obreros se apoyan o los trabajadores en general se apoyan mucho en una visión grupal. ¿Qué piensa el grupo? ¿Qué dice? ¿Qué opina? Y un poco lo que yo les estaba diciendo ahora los que producen muy por encima de la norma o muy por debajo de la norma son socialmente determinadas o apartadas por el grupo. La empresa es una organización social compuesta por grupos sociales informales y este es un gran descubrimiento de mayo porque más adelante vamos a ver probablemente tal cuál es el impacto de estos grupos informales dentro de una organización. Estos grupos informales definen ellos sus reglas definen ellos su escala de valores definen ellos cuáles son sus expectativas estos grupos informales además deciden ellos quiénes son sus líderes ¿ya? Entonces estos grupos informales son muy importantes para cualquier administración administrador de recursos humanos porque tiene que saber cuál es la lógica que mueve a estos grupos informales. También se da cuenta la teoría de las relaciones humanas que posó el concepto de organización informal la organización se compone del conjunto de personas que se relacionan espontáneamente entre sí ¿ya? También es muy importante tener en cuenta los aspectos y las decisiones que tienen los empleados para enfocar y establecer las relaciones humanas o sea para que el empleado esté más motivado ¿ya? tiene que tomarse en cuenta los aspectos y las decisiones que tienen ¿ya? esto es muy importante la motivación se define en el ámbito de la psicología como aquello que me mueve a la acción yo me muevo porque tengo una necesidad esas necesidades pueden ser múltiples y variadas o sea vale decir las necesidades son infinitas y los recursos son escasos yo no puedo satisfacer todas las necesidades que tengo durante el día y por lo tanto satisfago son aquellas que son más importantes para el individuo y me mueva la acción en base a la satisfacción de esas necesidades por eso que es tan importante tener en cuenta estos aspectos que son trascendentales en el individuo a mayor interacción mayor capacidad de productividad o sea a mayor interacción que tienen los individuos tanto entre ellos ellos con sus directivos ellos con sus jefes ellos con los dueños de la empresa mayor productividad otro elemento que es importante porque Mario se da cuenta de esto es que en general los seres humanos somos resistentes al cambio por lo tanto cualquier cambio dentro de una institución debe ser acordado debe ser consensuado debe ser conversado en general no somos individuos que nos gusten mucho los cambios gracias a este experimento se pudo comprobar que cuando el trabajador se siente bien es más productivo a la hora de trabajar Mario deja sin validez varios de los postulados del taylorismo y esto es muy importante lo primero la organización técnica no es el único factor que interviene en la productividad recordemos que Mario decía tarjetas de inducción para los empleados trazar los cortes de medición bueno la organización técnica que una empresa te viene a organizar técnicamente no necesariamente es el único factor que interviene en la productividad segundo para dirigir al componente humano no solo hay que tener en cuenta las necesidades fisiológicas del mismo sino también las necesidades psicosociales lo que veíamos antes el ser humano tiene necesidades primarias y necesidades secundarias inclusive hay un psicólogo Maslow que habla de las necesidades de realización que son o de y de autorrealización que son fundamentales para los seres humanos entonces satisfacer estas necesidades de tipo psicosociales es fundamental para que aumente también la productividad de los trabajadores también se da cuenta que la recompensa financiera no es el único factor de motivación para un individuo ya hoy en día eso está más que demostrado en los famosos milenios que se cambian de trabajo cada dos años ya listo suficiente y se van a otro porque en el fondo se requieren otros desafíos otras cosas y no solo se mueven por el tema económico sabemos que es fundamental pero no es la única motivación cada ser humano es diferente a otro eso y tiene diferentes naturalezas ya lo acabamos de decir cada ser humano tiene una personalidad y un carácter vale decir tiene una estructura fisiológica neuronal distinta y tiene comportamientos sociales que no son los mismos en toda la familia por lo tanto va a adquirir hábitos distintos dependiendo de sus grupos primarios y secundarios y por último los grupos informales ejerce una enorme influencia en la determinación de las actitudes en la productividad de los trabajadores recordemos estos grupos informales pueden ser hoy en día no sé un grupo de secretarias que se juntan a tomar té o café después de la hora de trabajo un grupo el grupo de subboleros de una empresa hay distintos grupos informales dentro de una empresa y responden a una lógica absolutamente particular por último se reconoce el pan mayo como el padre de las relaciones humanas antecedente de lo que más tarde se va a denominar el famoso comportamiento organizacional me gustaría un poco escucharlos en términos de qué entienden ustedes por estos grupos informales que se crean en la empresa y qué les parece un poco la teoría de mayo ¿aló? ¿lo escuchó? Sí, licenciada ¿hay alguien que quiera opinar algo al respecto? ¿sobre el tema de mayo? Licenciada yo tengo una consulta mayo dice que los grupos sociales informarse hay que tomar mayor atención y tienen que sentirse estos más motivados tomar en cuenta sus opiniones ¿podría darme dos ejemplos el cual mayo no comparte la misma teoría con Ford ni Taylor ¿correcto? exacto lo que pasa es que mayo además es psicólogo sociólogo entonces él lo que pretende ver es prioritariamente él hace un estudio sobre el análisis del comportamiento de los seres humanos el análisis dentro de las empresas ¿ya? y para eso él aplica una serie de instrumentos de observación cualitativo para ir determinando este comportamiento y él ahí descubre que existen estos grupos informales que funcionan paralelo a los grupos formales por ejemplo un grupo formal dentro de una institución puede ser el organigrama que está establecido donde está el área no sé el área de producción el área administrativa eso es un grupo formal ¿no es cierto? porque está dentro de la organización pero un grupo informal dentro de una organización puede ser el grupo que se junta a jugar a la pelota todos los días sábado en donde participa administración venta producción etcétera y donde participan obreros jefes de área ¿se entiende? ese grupo informal es tan o igual de importante que el grupo formal eso es lo que quiero expresar Maya porque ese grupo informal ya puede ser determinante a la hora de la motivación de los individuos si yo les prohíbo a los trabajadores jugar fútbol los fines de semana eso va a tener un impacto claramente negativo dentro de la gente ¿se comprende? o bien podemos ver un grupo de secretarios que se junta los días viernes perdón escucho justamente como decías nosotros prohibimos a los trabajadores que se reúnan que puedan socializar en este caso crear vínculos fuera del trabajo esto genera y ha generado con el tiempo que puedan formar sus asociaciones ¿es correcto? a ver lo que pasa es que los grupos informales hay que tenerlos siempre presentes ¿ya? si usted los prohíbe en general lo único que genera es mayor resentimiento ¿ya? ahora obviamente que los grupos informales requieren mayor trabajo porque en los grupos informales se maneja mucha información ¿se entiende? si yo me hago a mí si yo me y mencionemos en este grupo secretario que se junta todos los días viernes viene a tomar café ¿ya? y a comer un pastel ¿cuánta información no debe tener la secretaria de gerencia la secretaria del área administrativa la secretaria qué sé yo del dueño o sea el manejo de información que tienen esas personas es altísimo ¿se entiende? ahora obviamente que yo puedo prohibir esas reuniones pero es casi imposible que yo las pueda prohibir en su totalidad por lo tanto al final lo único que genero es irritación dentro de estos grupos ¿ya? y confrontación es mucho mejor que estos grupos existan pero que yo sepa cómo se forman cuáles son sus líderes cuáles son su estructura o sea es mucho mejor sacarlos a la luz que no tenerlos y que estén por debajo un poco eso es lo que plantea Maya ¿alguna otra pregunta? no licenciada todo claro gracias vamos entonces a la última que es la era de la información que es de 1990 en adelante ya y que es propiamente tal la etapa en la que se supone que estamos nosotros ahora ¿ya? aquí tenemos un especialista de esta área que es David Ulrich ya que un poco se le conoce como el gurú ya de la etapa de la era de la organización en términos de la informática tenemos a varios Taposner Ulrich y otros más pero como no podemos verlos a todos solo vamos a tomar este un poco para más o menos entender cuál es la lógica Ulrich es un profesor universitario de la universidad de Michigan y obviamente considerado ha recibido varios premios sobre el tema del liderazgo y tiene varias teorías que son varias cosas que son bastante interesantes ¿ya? desde el 94 hasta la fecha digamos ha escrito aproximadamente unos 20 libros pero uno de los más interesantes es la propuesta del valor de los recursos humanos que es un poco lo que me interesa que veamos ahora alguna síntesis más o menos de lo que Ulrich propone ¿ya? Ulrich propone que es necesario conocer a fondo las realidades del negocio y traducirlas en prioridades de recursos humanos eso es fundamental o sea yo tengo que saber cuál es el objetivo del negocio ¿ya? cuál es la realidad del negocio la gestión de recursos humanos debe aportar valor a la organización y este valor aquí es muy importante tenerlo en cuenta este valor tiene que estar profundamente alineado con la misión de la organización o sea no sirve que yo tenga un recurso humano por tener un recurso humano o para pagar las liquidaciones de sueldo recurso humano tiene que estar netamente entregando un valor a la organización ¿ya? las prácticas también deben estar alineadas con las exigencias de estos grupos de interés los famosos stakeholders ¿ya? los stakeholders son los grupos de interés que los vamos a ver más adelante pero quiero anticiparme un poquito Ulrich dice que estos grupos de interés son todos aquellos que pueden influir o ser influidos por los resultados o logros de la organización o sea ellos influyen en la organización o bien también la organización puede influir en ellos ¿ya? vale decir son las personas que tienen algún interés en la empresa o sea personas o organizaciones que participan directa o indirectamente del éxito del negocio pero que también se ven afectadas por los fracasos del negocio ¿ya? otra cosa que nos plantea Ulrich es que los profesionales de recursos humanos deben contar con los conocimientos y habilidades que les permitan ligar sus actividades con el negocio y eso es fundamental y la creación del valor debe ser a través del desarrollo de habilidades individuales y capacidades de organización los cinco esenciales del liderazgo según este autor son ser estratega para poder modelar el futuro ser ejecutor para asegurar que las cosas sucedan ser reclutador ser desarrollador e invertir en uno mismo o sea es fundamental que uno invierta en uno mismo un poco lo que ustedes están haciendo ahora al tomar este curso ustedes están invirtiendo obviamente en ustedes mismos digamos ¿ya? el nuevo rol de recursos humanos tiene que ver con las nuevas realidades que exigen y esto genera obviamente nuevos retos entonces por eso que es tan importante que recursos humanos cree un valor al área de recursos humanos y que deben definir los resultados que deben crear más que las tareas de actividad o sea recursos humanos debe funcionar más en términos de objetivos y de metas ¿ya? objetivos metas y resultados más que una serie de actividades que yo desarrollo durante la semana sabemos que esto es muy difícil también porque recursos humanos siempre está copado de actividades de tipo burocrática administrativa ¿ya? y que le impiden un poco generar estos objetivos y estas metas recordemos que además cuando hablamos de objetivo hablamos de un sentido amplio y también cuando hablamos de meta lo que nosotros hacemos es concretizar por así decirlo el objetivo por ejemplo yo digo que como objetivo es mejorar nuestros estándares de trabajo ese es un objetivo ¿ya? mejorar en un plazo de seis meses nuestros estándares de trabajo ¿cuál sería una meta? la meta sería que hasta el mes de julio yo o sea la empresa va a tener que mejorar cinco elementos específicos en términos de estandarización ¿se entiende? o sea yo con la meta lo que hago es concretizar el objetivo lo hago carne lo hago mucho más al palo es como cuando usa un bol está corriendo 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 y llega a la meta es específicamente porque cruzó una línea ¿se entiende? está ahí inclusive hay un hilo que demuestra que hasta ahí tiene que llegar ¿ya? el gran desafío de la empresa es alinear sus procesos y sistemas de gestión de personal con las estrategias de la empresa su cultura y su misión o sea cuando yo tengo en sintonía todo esto obviamente que puedo lograr mejores estándares y para esto Ulrich crea el modelo de los cuatro roles de David Ulrich que este modelo es muy interesante porque si ustedes se fijan tiene dos directrices una que tiene que ver con lo estratégico y operativo y otra que tiene que ver con el personal y el proceso ¿ya? entonces una que tiene que ver con lo que se hace diariamente y otra que tiene que ver con miradas hacia el futuro se puede decir que el encargado de recursos humanos es un agente de cambio porque siempre está mirando hacia lo estratégico hacia la misión hacia lo objetivo ¿ya? y por otro lado es un líder de efectividad y socio de los trabajadores porque mira hacia lo operativo o sea siempre tiene que tener una relación con las personas es un experto administrativo porque maneja todos los procesos administrativos pago ATP pago de sueldo pago de contribución etcétera etcétera pero además es un socio estratégico de la empresa porque él constantemente está mirando al logro de la misión de la empresa entonces el gran desafío de las empresas es alinear sus procesos y sistemas de gestión de personal con la estrategia de la empresa su cultura y su misión eso es fundamental ¿bien? y por último tenemos el trabajo grupal ya que bueno es interesante aquí porque tienen que hacer un trabajo grupal que tiene que ver con un caso práctico el análisis de un caso práctico y contestar algunas preguntas que tienen que ver con personal organización un poco la historia que acabamos de ver y un análisis sobre más o menos la rotación de personal en alguna empresa etc me gustaría que vendieran sus micrófonos ya para que para que podamos dialogar en términos de cuáles son voy a poner la pantalla y dejar de compartir para que podamos dialogar podrían también activar sus cámaras para que podamos verlos ya ¿aló me escuchan? sí licenciada ya me gustaría que viéramos o que discutiéramos algunos de estos elementos que estamos viendo digamos en términos de cómo vemos por ejemplo esta mirada esta última mirada que es la de Uldis que obviamente es la que nosotros vamos a trabajar porque obviamente lo que nos interesa ver es qué está pasando ahora en el ámbito de los recursos humanos no nos interesa yo le queremos específicamente para que ustedes vean que prácticamente en 100 años las organizaciones se han desarrollado de una manera increíble pero además de desarrollarse de una manera increíble también esta mirada de la administración de recursos humanos ha tenido que irse modificando mutando rápidamente digamos y por eso y por eso que es muy interesante pero no por eso se deja de lado una serie de conceptos que se han ido adquiriendo a lo largo de la historia los procesos de Taylor por ejemplo la cadena de valor perdón la cadena de montaje de Ford la mirada del mercado que plantea Ford que es muy interesante o sea si ustedes se fijan hay muchos elementos que se han ido superando pero hay otros que todavía permanecen digamos ¿cuál es la mirada de ustedes? los escucho empiezo mi sentencia de ver una sumatoria ¿no? la que vamos arrastrando a través del tiempo porque si bien son estas teorías y estas enseñanzas que ellos nos han transmitido se han venido arrastrando y es lo que practicamos dentro de las empresas nada quedó sin embargo van mejorando vamos puliendo y vamos mejorando el proceso ¿no? del trato al personal de cómo serle fiel a la empresa porque en este caso yo entiendo que la administración de recursos humanos prácticamente está dividida entre el personal para dar a favor de cierta manera y obviamente también para la empresa ¿no? entonces estamos en esa línea donde tenemos que saber puntualmente cómo actuar y cómo saber entender al activo humano de la empresa ¿no? Esa es mi opinión Sí claramente claramente es fundamental comprender digamos y ser una especie de mediador entre vuelvo a insistir entre la misión y los objetivos de la empresa y de la institución versus los objetivos de los trabajadores recordemos que ya cuando veíamos a estos autores y veíamos el tema de por ejemplo lo importante que es entender la psicología de las personas el comportamiento de las personas lo importante que es entender estos grupos informales como estos grupos formales lo importante que es entender por ejemplo este concepto que aparece ya en la era la informática de los famosos stakeholders que son estos grupos que ejercen presión dentro de una institución que pueden ser internos como externos puede ser un sindicato como pueden ser nuestros proveedores ¿se entiende? o sea yo puedo tener una serie de proveedores y también el trato que yo le doy a mis proveedores debe ser digamos un trato muy cercano muy motivacional porque mi empresa también depende de eso ya les pongo el ejemplo por ejemplo lo que yo trabajo ahora que tiene que ver con edición ¿me entiende? para nosotros un proveedor es un dibujante ¿ya? un dibujante es un artista y un artista por lo general son muy sensibles al trato para ellos no es solamente el tema del dinero por el dibujo sino que con nuestros mismos autores etcétera ¿se entiende? entonces esos son nuestros stakeholders que son externos porque no trabajan directamente para nosotros nos proveen de un servicio pero requieren de un trato bastante peculiar y especializado porque para nosotros por ejemplo es sumamente importante un autor o un dibujante ellos nos proveen de lo que nosotros hacemos ¿se entiende? entonces bajo esa lógica uno tiene que empezar a entender digamos esta forma de pensar que es bastante útil y cambiante ¿alguien más que quiera participar? licenciada tal vez como complemento si como usted indicaba al final durante todo este tiempo se ha ido sumando decía la compañera conceptos como el caso de Taylor Fox mayo y hoy por hoy Urlich nos dice que tiene que se tiene que definir a través de objetivos metas y resultados muchas empresas o por lo menos a nivel global las empresas hoy por hoy realizan su planificación por objetivos que esto ya es a corto plazo antes lo que llamábamos antes a corto plazo era cinco cinco años tres años hoy por hoy esos objetivos ha cambiado se ha reducido a meses y hoy por hoy por días y horas entonces con esta nueva incluso la pandemia nos ha llegado a avanzar rápidamente en tema tecnológico para que nuestros trabajadores estén totalmente motivados y continúen en tema de seguimiento evaluación realizando esas planificaciones por objetivos y cumplir metas como empresas como organizaciones ¿no? Sí, muy bien muy bien pero ojo con eso porque aquí también hay que dejar en claro un concepto que el administrador de recursos humanos tiene que ser tan amplio de su mirada tan holística ¿ya? que cada uno de esos objetivos y metas siempre siempre tiene que estar alineado con la misión de la organización para allá vamos ¿se entiende? ¿no? porque la misión de la organización es la que va a marcar en alguna medida el tema de la distinción en términos de lo que veíamos en la clase anterior ¿se acuerdan? cuando no, creo que todavía no lo alcanza a mover pero más adelante vamos a ver el tema del valor digamos comparativo y el valor por competencia ¿ya? y quien va a marcar ese valor por competencia ¿ya? tiene que ver específicamente con la misión yo les he explicado en la clase anterior ya ¿qué diferencia existe entre el Sagrado Corazón el Colegio Sagalesiano y no sé el Colegio de las Monjitas de no sé qué que están todos en el centro de la paz son todos colegios católicos todos apuntan a un estatus socioeconómico medio ¿cuál es la diferencia? ¿por qué yo me voy a ir al Sagrado Corazón y no me voy a ir al Don Bosco por ejemplo ¿se entiende? entonces esa diferencia específica debe estar marcada dentro de nuestra misión y por lo tanto como empresa cuando nosotros trabajamos dentro de una empresa como administrador de recursos humanos cada una de estas metas que vamos estableciendo cada uno de estos objetivos nos acercan a nuestra misión se comprende ¿verdad? Sí Licenciada es posible que debido a esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial muchas empresas han tomado diferentes estrategias incluso han tenido que modificar las planificaciones o las estrategias o las herramientas o los recursos para poder alcanzar esta misión y debido a que algunas empresas no han podido o no están pudiendo lograr justamente su misión o la visión que tienen como empresa ¿esta puede ser modificable? Claro absolutamente de hecho de hecho la misión no es como una especie de cuadro que está ahí pegado a la pared y que no se puede cambiar muy por el contrario la misión de una empresa debiese modificarse cada dos años conforme a la misma coyuntura ¿no? Exacto porque además la misión de una empresa es para alcanzarla entonces yo no puedo estar 15 o 20 años colocando una misión ahí que no he alcanzado si pasaron dos años y alcanzé esa misión entonces la misión debe ser debe ser rehecha generalmente la visión es qué sé yo a más largo plazo inclusive inclusive digamos generalmente la visión se hace por los fundadores de la organización etcétera en cambio la misión se hace con los trabajadores exacto entonces debiese ser algo que está modificándose y ahora con el tema de la pandemia mucho más o sea yo les puedo relatar de un poco lo que nos ha pasado a nosotros como empresa que en algún momento nadie iba a querer libros en esta fecha obviamente entonces hemos tenido que reconvertir y empezar a trabajar fuertemente en el ámbito de la digitalización de los libros ¿se entiende? y ¿qué está marcando la diferencia dentro de nuestra digitalización? por ejemplo tú cuando subes un libro a Amazon lo puedes subir digamos en un formato así como letra, letra, letra dibujo letra, letra entonces es muy poco atractivo ¿ya? nosotros logramos con nuestros diseñadores prácticamente llegar a un nivel en que el libro tangible en papel es prácticamente igual al libro que se revisa por Kindler por ejemplo por estas pables que son para leer entonces tiene todas las propiedades las mismas propiedades los mismos dibujos la misma calidad entonces eso le da una diferencia significativa ya a cualquier otro libro dentro de Amazon por ejemplo ¿se entiende? pero para eso tuvimos que tuvieron que nuestros diseñadores ponerse a trabajar full en como se hacía digamos estuvieron semana y semana y semana viendo tutoriales capacitándose etcétera porque si no te reconviertes obviamente que con el tema de la pandemia muchas organizaciones que no van a hacer esta reconversión obviamente que van a sucumbir ¿hay algún otra pregunta? ¿no? ¿dudas? tal vez como complementar o tal vez un poco de orientación en lo que dice Mayo entre los grupos informales informales justamente los grupos informales también han ayudado a poder reestructurar en algunas empresas organizaciones debido al manejo de información que tienen y a las necesidades que tienen estos empleados o subalternos justamente para poder alcanzar esta misión y eso ha facilitado a muchas empresas pero al principio de la clase yo te decía casi en Bolivia se ve que todo es clásico actualmente muchos compañeros igual mi persona conmigo sin embargo independiente en Bolivia como decía en la primera clase al principio de la clase en Bolivia mayormente se está trabajando todo lo que es clásico ahora con estas recordando a lo que es a Henry a Taylor los grupos informales que dice Mayo también nos han ayudado a nosotros como empresa organizaciones poder alcanzar justamente la misión que hoy se vive en esta pandemia porque si no tuviéramos ese contacto y justamente esa información de esos grupos informales no hubiésemos logrado a cumplir la misión o a transformar o a estructurar nuevamente nuestras empresas claro no no absolutamente de acuerdo o sea los grupos informales son prioritarios dentro de una organización o sea y es importantísimo que sobre todo la gente que trabaja en la administración de recursos humanos comprenda la lógica de estos grupos informales o sea yo me acuerdo cuando llegué a trabajar a la editorial bueno había allá se baila para el día de María Lucila ahora y la editorial baila ¿se entiende? ¿no? y por lo tanto me tuve que poner a bailar porque toda la organización bailaba y era un evento importante porque después se recuerda se sacan fotos se ven videos entonces tú te das cuenta que en esa lógica tú logras conocer también a las personas en nuestra instancia entonces son muy importantes para entender digamos qué le puede motivar a otra persona vuelvo a insistir el ser humano es un objeto de estudio muy complejo muy muy complejo entonces si nosotros como encargados de recursos humanos ya o la gente que trabaja en recursos humanos no no logra comprender esa dinámica dentro de la complejidad es muy difícil que la empresa crezca porque hoy en día lo vamos a ver en la próxima clase el valor competitivo representa el 60 o 70% más importante de una empresa ya es lo más importante de una empresa ya entonces si yo no entiendo eso es muy difícil que me pueda como tú decías mutar o transformar o reconvertir etcétera etcétera ¿hay alguien más? una pregunta licenciada justamente refiriéndose estos grupos informales usted más o menos ¿cómo ve que se puede ahora que la mayoría una gran parte de empresas se han mudado al teletrabajo a no haber interacción como usted menciona ¿no? interacción humana esas convivencias en las empresas ¿cómo más o menos vería usted de aquí en adelante que se puede como solucionar esa falta de interacción ¿no? que ahora estamos justamente por la pandemia todos separados físicamente claro yo creo que estos grupos informales ahora por el tema de la pandemia se han separado pero van a volver ya el ser humano una de las características es su dimensión social ¿ya? nosotros somos seres humanos no solamente seres humanos los animales en general somos gregarios ¿ya? los perros se juntan con otros perros los gatos con otros gatos los osos con otros osos digamos o sea nosotros somos seres gregarios ¿ya? y somos seres gregarios porque necesitamos reproducir la especie ¿ya? pero además como seres humanos nosotros generalmente nos juntamos con otros para progresar ¿ya? por eso que es tan importante a pesar de que usted conversaba y me decía no la educación definitivamente va a ser online porque ya eso no es cierto eso no es verdad si ustedes se fijan en Europa los colegios lo primero que se están abriendo en Europa son los colegios hasta en China digamos que tienen un nivel de conectividad 10.000 veces mejor que aquí en Latinoamérica uno de los elementos prioritarios es abrir las escuelas porque los niños necesitan la sociabilidad ¿se entiende? no los contenidos los contenidos los niños los pueden aprender en cualquier parte la sociabilidad es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier individuo entonces no se puede privar de eso por ahora obviamente nosotros nos mantenemos en el mundo virtual y tratamos de conversar y organizamos cumpleaños por vía digamos Zoom y hacemos clases de gimnasia vía Zoom pero la necesidad del contacto humano y de la sociabilidad está dentro de nuestras necesidades primarias ¿alguno te pregunta? Sí buenas noches licenciada Alejandra Rocha ¿de qué manera estos grupos independientes bueno ya me sé aquí creo que nos hacemos aquí en Bolivia hacemos más referencia a los sindicatos ¿verdad? pueden jugar en contra una empresa ¿qué pasa cuando estos estos grupos juegan en contra una organización o una empresa? Mira primero aclara una cosa los sindicatos forman parte de los grupos formales de una empresa están dentro del organigrama de una empresa no es un grupo informal ya por algo el sindicato tiene un presidente del sindicato o por algo ese sindicato de acuerdo a ciertas leyes digamos discute o negocia con los dueños de la empresa o con los gerentes de la empresa entonces el sindicato es visto como una organización formal dentro de la empresa y no como una organización informal eso es lo primero ¿ya? las organizaciones informales son todas aquellas que se generan digamos y que no están dentro del organigrama de la empresa que no se rigen por ningún tipo de estatuto ¿ya? sino que simplemente digamos se forman de manera espontánea ¿ya? eso y vuelvo a insistir yo creo que todos los grupos dentro de una organización son importantes son necesarios siempre y cuando sepamos entender su lógica y su cultura ¿ya? o sea estos grupos generan una cultura específica y nosotros tenemos que saber entender esa cultura saber como suena un poquito poético pero es como leer entre líneas a eso me refiero o sea comprenderlos y leer entre líneas qué nos están diciendo qué nos quieren expresar cómo podemos yo entiendo que hay muchos grupos que en realidad es muy difícil trabajar con ellos pero en el fondo digamos ese es el desafío de la persona que se dedica al ámbito de los recursos humanos formularse de los grandes desafíos ¿alguno te pregunto? bueno si no hay preguntas me despido ya buenas noches nos encontramos el día viernes ¿tenemos clase? ¿sí? sí ¿sí? ¿sí? ya nos encontramos el viernes les pediría que lean tanto el trabajo uno como el trabajo dos grupal para poder contestar el día viernes si hay preguntas o dudas poder contestarlas con anticipación inclusive ya está va a estar en la plataforma el trabajo número tres con la clase número tres que la clase del viernes también la pueden leer por si hay dudas o preguntas y yo se las digamos aclaro el día viernes que tengamos clase ¿les parece? bien está bien gracias licenciada un favor estoy revisando los archivos que nos han subido ya en el en el sistema sí bueno no están del todo completos algunos sobre todo esta segunda presentación me gustaría de que los vuelvan a grabar en pdf y ya más completitos y no los vuelvan a subir porque hay muchas imágenes que no están completas ya ya puede ser que esto lo que pasa es que yo modifique muchas de las presentaciones probablemente que el de haber sacado alguna presentación antigua porque como es por zoom y como es vía virtual no es lo mismo hacer clase presencial que por esta vía entonces muchas de las presentaciones de los ppt las modifiqué especialmente para esto especialmente para esto así que probablemente le voy a decir que yo se la voy a volver a mandar y que la vuelva a subir ¿ya? gracias no, no, no ¿de qué? ¿hay alguna pregunta? una pregunta ¿los grupos de cuántos de cuántas personas están conformadas? hay grupos que están conformados de cinco personas y hay grupos que están conformados de cuatro personas según tengo entendido y hay de siete yo estoy en el grupo cuatro y somos siete personas ¿no? entonces ¿siete personas? sí sí en el grupo cuatro que nos han formado en el bueno han formado ya un grupo y nos han mandado por el whatsapp y somos siete ya entonces ese grupo ese grupo va a haber que dividirlo le voy a decir a José ¿cómo está? José le habla José, hola el grupo listado José, tengo algunas ¿ya te recién? sí ¿cómo está, Lick? sí mañana Lick lo voy a revisar tiene que haber son 19 estudiantes licenciadas estoy haciendo cuatro grupos tres de cinco y uno de cuatro mañana a cada grupo voy a enviar los nombres para cada grupo para que ellos también lo tengan en cuenta estoy yo como como organizador o sea va a haber seis personas en cada grupo ¿no? y en el grupo que son cuatro o cinco yo mañana les voy a les voy a colocar nombre a cada a cada grupo licenciado perfecto voy a sacar y lo meto al grupo que va que falta ¿no? ya José otro favor ¿puedes hablar con con Héctor Héctor para que vuelva a subir a la plataforma las clases que yo mandé me dice que parece que no están igual en las clases puede que haya subido alguna antigua claro que sí lo subimos tal y como nos envió usted pero de todas maneras lo vamos a revisar la licenciada lo bajamos esos documentos y lo vamos a subir nuevamente mañana mismo ya para que haya conciencia porque puede ser que haya habido un error y que se haya subido algún antiguo no sé y y y por último para asegurarnos bajarlo y volver a subir licenciado claro que sí con usted voy a coordinar mañana tempranito y mañana subimos en la mañana perfecto gracias licenciado muy bien hasta la mañana hasta la mañana el tema del trabajo que vamos a realizar con el grupo y vamos a entrar al foro a la plataforma ¿cómo son las respuestas? las respuestas son del grupo ¿sí o cada uno va a responder? no 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 las respuestas son del grupo por eso que a mí me interesa que ustedes discutan porque la idea es tener una visión de grupo hacer el análisis de grupo lo importante aquí es la discusión lo importante aquí es la discusión porque en el fondo vuelvo a insistir el tema de recursos humanos tiene distintas miradas distintas posturas entonces es importante que ustedes hagan una síntesis de eso de hecho hay un caso práctico y en ese caso práctico ustedes van a tener que discutir cuáles debiesen ser según ustedes la medida lo más óptimo lo mejor etcétera entonces por eso es que no sirve que cada uno se divide en el trabajo tipo colegio y cada uno conteste digamos su pregunta porque en el fondo se pierde la discusión se pierde la riqueza del trabajo ya y se nota inmediatamente porque uno encuentra digamos respuestas muy distintas en uno y otro ya entonces la riqueza de esto es la discusión por eso que armamos los grupos para que ustedes se junten trabajen y discutan y después suban a la plataforma una síntesis de esa discusión gracias está bien muy bien ¿alguna otra pregunta? no bien me despido entonces que tengan buenas noches y nos vemos el viernes perdón nos vemos el pecho de viernes ¿ya? buenas noches licenciada buenas noches compañeros